Últimas noticias el día de hoy y sale, bueno, la fotografía y la historia lamentable de el exjugador Margas, Javier Margas, quien habla del drama que cambió la vida para siempre y por supuesto se trata del fallecimiento de su hijo que va a cumplir ya 45 días de haber perdido la vida. Sí. Dice el exfutbolista que su hijo quería parecerse a él, pero que él era mucho mejor. Mira qué lindo. Y ahí frente a la playa de Ritoque, en el sector de Punta Piedra, ahora donde se levanta una nimita, Javier Margas enciende el primer cigarrillo del día y dice lo siguiente, cuando se te muere un hijo tienes dos opciones, irte a la cresta, encerrarte en una pieza a chupar y llorar o trabajar para aguantar la pena y salir a flote. Y es que bueno, 45 días de la muerte, como les contaba de su hijo mayor bajo una poderosa ventolera, Javier Margas dice que sigue explorando la segunda alternativa, es decir, él trata de salir a flote porque no quiere hundirse en el dolor ni en el apesumbramiento. Además tiene más hijos, tiene más familia. Bueno, un poco recuerda en este artículo del diario Las Últimas Noticias que fue el sábado 30 de noviembre, como eso de las 3 y media de la tarde, cuando él estaba durmiendo una siesta y su hija lo llama y le dice que el hermano, que Javier, tuvo un accidente y que se vaya pero corriendo para allá. Entonces él finalmente toma su auto, sale disparado al lugar, dice que pescó su auto, se fue rápido a Ritoque y en el camino llamó al sapo y a carabineros para ver si podían agilizar el envío de un helicóptero porque ya sabía que se trataba de un accidente de dimensiones. Pero finalmente ellos no podían entrar a las dunas, entonces estaba tratando de agilizar lo del helicóptero. Pero como no sabía que había fallecido, en el camino se me ocurrió llamar al teléfono de mi hijo y le dijo, su hijo se murió. Así de claro y de fuerte. Así, tomó el teléfono de la señora que estaba en el lugar y bueno, aparentemente era claro en el estado en el que estaba Javier. Pero recibir esa información atrás del teléfono no es... Y bueno, seguramente quien sabe él, dígame cómo está mi hijo, dígame. Bueno, vaya usted a saber las reacciones y lo que pudo haber habido en esa llamada. Porque en esa llamada de la hija... Tu hijo se murió. Claro, porque en esa llamada de la hija todavía existe una esperanza que es como vente rápido, urgente. Que tuvo un accidente. Claro, vente, vente. Y en el accidente todo puede pasar, que esté vivo, que esté inconsciente, que esté fracturado. Él no tuvo chance de nada, asegura. Se fue en el momento y no alcanzó a sufrir. Y era raro porque no había nada en la playa, era un terreno parejo. Al otro día fui, con la marea un poco más baja, había un tronco como de 5 metros. Yo pienso que se pegó el chancacazo ahí. Fue una cueva terrible. Esto lo repasa Margas, quien tomó la decisión de sacar inmediatamente a su hijo, no esperar la diligencia del fiscal y llevarlo directamente al sapu de Concon. Y dijo que no iba a dejar que siguiera humedeciéndose y lo subí al auto. El problema es que ahí quedé enterrado y tuvieron que remolcarnos. Estaba desesperado. Luego llegué al sapu, pero yo no quería saber nada de nada. Fue el día más largo que la cresta. Lo peor es que esa moto era mía y yo la tenía guardada. Él buscó las llaves por todos lados, la sacó nomás. Lamentablemente era su momento. Claro, era una moto... Una cuadrimoto, ¿no? Una cuadrimoto de agua. Bueno, finalmente le preguntan en el diario de las últimas noticias ahora cómo es su rutina. Y él asegura que se levanta más o menos a las 5 o 6 de la mañana, se baña y se olvida de todo. Ando full, pega, pega, pega. Y en la noche estoy con los cabros chicos, después trato de acostarme temprano porque estoy reventado. Igual es difícil porque como te conocen en el banco, igual te dan el pésame. Entonces, claro, está la gente permanente recordándole el asunto. Que lo de recordarle es una tontera porque no es que se le olvida. No, no, no. Sino que se distrae. Seguramente durante el día y siempre viene alguien a decirle... Bueno, dijiste que optaste por salir a flote. Y él dice, ¿quién va a solucionar tus problemas? ¿Quién va a saber cómo Cresta te siente? En las noches cuando llego a casa me fumo un cigarro, veo a los demás cabros que salen, me quiebro, salen mis lagrimones porque me falta una parte de mi cuerpo. Pero tampoco me hago el tiempo para irme abajo. Y no se trata de ser frío, asegura él, sino que a él no le hubiera gustado verme en el suelo, es decir, a su hijo, a Javier, el que partió. Quiero recordarlo con alegría. Bueno, Javier Margas tiene 44 años, 14 kilos menos, y en medio de un extenuante o de una extenuante rutina laboral se da el tiempo para visitar la animita que le construyeron en la playa los trabajadores de su hijo, donde llega después de recorrer un trecho, que incluye la línea férrea, por supuesto, de dos kilómetros cargando dos bidones de agua con la que riega las plantas. Su nueva rutina, además, le exige limpiar el cristal que protege las fotografías de Javier, revisar la botella de Jack Daniels que dejó en el memorial, fumarse un cigarrito, que siempre será el primero del día. Tengo otros cinco hijos y no me gustaría que me hubieran hecho bolsa a Javier. Y bueno, aquí está entonces la imagen de la animita y de las plantas, todo lo que viene destacado acá. Sí, tenemos imágenes donde él va a dejarle a la animita a través de la línea del tren, así recordando a su hijo. Ahí tenemos las imágenes. Ahí está. Un mes y medio más o menos. Así es, 45 días de la partida de la noche. Bueno, justamente hablando de...